Un japonés que decidió llevar su pasión por ser un animal de otra especie e invirtió cerca de 14 mil dólares para convertirse en un auténtico Border Collie ha hecho una polémica revelación que llevará su fascinación por la transespecie a otro nivel. Toco, el Collie humano, aseguró que los desafíos de moverse como un perro lo han llevado a considerar un importante giro a su vida perruna y sus sueños se han vuelto más salvajes. Pero está listo para nuevos desafíos, pues ahora quiere experimentar cómo sería ser otro animal, quizás un panda, un oso o incluso un zorro. Aunque también le tienta la idea de ser un gato, pero dice que son demasiado pequeños para un humano. Sin embargo, aún no está claro si tiene planes inmediatos de expandirse a otras partes del reino animal. En tanto, este ingeniero japonés mantiene su identidad en secreto y comparte su vida y experiencia como perro en su canal de YouTube titulado Quiero ser un animal. Ha recibido intensas reacciones y burlas por su estilo de vida. Toco expresó lo difícil que es caminar a cuatro patas. Sin embargo, su deseo de ser un perro es un anhelo que espero por mucho tiempo al asegurar que soñaba convivir como un animal mucho antes de convertirse en un Collie. El término personas transespecies se refiere a individuos que experimentan una identificación no humana o una conexión profunda con animales u otras especies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!